¿Qué tal amigos de Nexos? Hoy me encuentro en una casa hermosísima, llena de color y de vida, donde en cada uno de sus rinconcitos podemos encontrar arte. Y bueno, todo esto es del artista española Pilar Povil. Yo los invito a hacer un recorrido y a conocer un poquito más de sus obras. ¿Qué tal Pilar? ¿Cómo está? Pues yo muy bien, ¿y tú? Me alegro mucho, me alegro mucho de que estés en mi casa. No, muchísimas gracias. Y bueno, aquí podemos ver que tiene muchísimas cosas. Vemos pinturas, esculturas, vemos de todo. Bueno, ¿qué me podría contar de esto? Bueno, pues esta de aquí, la primera, la de arriba, es una infanta de la isla de Mallorca, que me la he inventado yo. Pero tiene edificios de como eran en aquel entonces. Y esta es uno de mis motivos que me gustan mucho, que es Pierrot y Colombina. Y el título de este cuadro se llama El mensaje de las palomas. Y pensamos que es un mensaje un poco romántico. Originaria de Mallorca, Pilar Povil, sin haber sido instruida para ser una artista, se ha convertido en una pintora, escultora y escritora. Cada una de sus obras reflejan lo que siente y lo que ve en ese momento. Parte imaginativo, parte real. Siempre incluyendo un detalle de su querida España. La explosión de colores brillantes y vivos como rojos, azules, turquesas y violetas, alegran su casa. Y claro, son colores característicos de las obras de Pilar. Por mucho tiempo no hice muchas cosas de arte. Hacía, trabajaba, por ejemplo, en pintar muebles, porque eso sí que lo podía hacer. Porque era común entre las mujeres. Estaba permitido y también hacía, bordaba cosas muy bonitas, vestidos y todo eso. Esto estaba más o menos permitido, pero nada más. Pero entonces luego me conocí a mi marido que era americano de Utah. Nos conocimos y nos casamos y viene a vivir aquí a Utah. Qué romántico ya. El marido la trajo para acá. Ya. Y entonces yo pensaba que yo ya había perdido la oportunidad de ser una artista. Pero de pronto, cuando tenía como más de 40 años, entonces empecé. Entonces fue como una explosión. Como en sus pinturas, en su libro My Kitchen Table, Pilar llena sus páginas con coloridas aventuras y vivencias que ningún pequeñito y adulto dejarían escapar. El libro de Pilar, al igual que su casa, es un mundo nuevo y mágico, en donde cada página refleja su perspectiva de la vida. Pilar nos deja claro que a pesar de los problemas y tradiciones antiguas, siempre habrá un arco iris que iluminará su vida. ¿Crees más de Nectos? No te puedes olvidar de suscribirte a nuestro canal. Y dale a me gusta.